Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo, ya están saliendo las nuevas tarjetas madre B550 vamos a revisar una de las más populares que es la MSI B550 Tomahawk Mag así que intro y comenzamos así es amigos, vamos a revisar hoy día la tarjeta madre B550 Tomahawk y vamos a ver qué es lo que está trayendo acá tengo una imagen de lo que está de esta nueva tarjeta B550 Tomahawk y como vemos trae un buen VRM aquí, no lo podemos ver específicamente pero lo vamos a ver si está en otra imagen a ver, aquí, aquí se aprecia un poco más, aunque no tanto y bueno, tiene un buen VRM disipado acá tiene acá una conexión de alimentación extra de 8 pines para socket M4, obviamente 4 slots de memoria RAM para que le puedas poner hasta, no sé, 128 GB una locura tiene acá un puerto M2 disipado, ¿cierto? pero además ese puerto tiene, es PCI Express 4.0 o sea, tiene mucha más velocidad tiene acá un puerto blindado para soportar tarjetas de video más, de las más pesadas, digamos tiene acá, bueno, lógicamente aquí la bahía de aquí está libre que es para, porque todas las tarjetas de video hoy en día son de dos slots tiene acá otro puerto PSI de los chicos acá otro grande, va a poner una segunda tarjeta de video suponiendo que va a ser Crossfire o SLI o NVIDIA Link pero prácticamente no se usa en estos tiempos de nuevamente un slot aquí vacío y acá tiene otro PSI o sea, tiene uno dos slots, tres, cuatro, cinco, seis slots de uso digamos que tiene funcionalmente uno, dos, tres, cuatro tiene, bueno, acá está disipado el chipset no usa ventilador, con lo que es más silencioso y no tiene posibilidades de fallo y se ve bastante bien, cierto, viene el negro, mate, el PCB bastante interesante por supuesto acá están todas las conexiones de los paneles frontales, etc. si vamos a su backplate trasero, digamos tenemos aquí el botón de flasheo automático tenemos dos puertos USB para mouse y teclado y tiene un puerto PS2, por si aún usas un mouse quizás PS2 o algún teclado PS2 que no que era muy bueno y no quisiste actualizar en su momento te puede servir, digamos puerto HDMI y DisplayPort para las APUS de AMD, cierto recordemos que AMD tiene sus APUS con video integrado dos puertos 3.1 un puerto USB 3.2 un gigabit Ethernet y un puerto más rápido aún el 2.5 gigabit de Ethernet para altísimas velocidades, digamos que son muy altas, digamos y bueno, acá el sello MAC de MSI tiene salidas de audio digital y cinco salidas de que tú puedes ahí jugar con esas salidas para line-in, micrófono, audífono o parlante, si querés esas salidas son programables, digamos si vamos a los detalles, digamos tenemos que soporta cuatro slots de memoria DDR4 para 128 gigas máximo y ahí explica todas las velocidades que funciona digamos, que son prácticamente que todas son prácticas y ahí explica los detalles, cierto preparado, cierto en dual channel tiene un puerto PCI Express 4.0 tiene un puerto PCI 3.0 que es el segundo, cierto y tiene dos puertos PCI de los chicos soporta obviamente crossfire y SLI y todo eso video link soporta acá también seis discos duros SATA o conexiones SATA que puedas tener, digamos discos duros antiguos, qué sé yo o de generación intermedia SCD o discos duros tiene dos dos puertos M2 vamos a ver dónde están esos puertos M2 en un segundito acá tienes uno que es PCI Express 4.0 y aquí tienes el otro más cortito tienes además cierto, este es cuatro y el cortito es tres para poner conexiones NVMe discos duros más modernos, etc puedes hacer RAID si quieres obviamente como en toda placa y aquí está el chipset el detalle del chipset cierto, tiene tres puertos USB 3.2 Gen tiene uno USB tipo C y seis puertos 2.0 digamos vamos a ver dijo cuatro cierto tres y tres es uno tipo C y dos dos 3.2 normales y seis o sea estamos hablando nueve puertos USB aquí hay dos cuatro cinco seis y los otros tres no se ven tienen que estar internos los puedes sacar seguramente para el panel frontal y todo eso tiene que estar acá abajo tenemos también un sistema de audio que es Realtek ALC1200 codec 7.1 de máximo de canales de audio con soporte para SPDIF cierto que es el famoso cable TOS Link de fibra óptica digamos está hablando de los puertos Ethernet cierto el Realtek 2.5 GB y el 1 GB conexión interna bueno lógicamente un puerto 24 pines un puerto de 8 pines para suplir al procesador seis conexiones SATA dos slots M2 un puerto USB 3.2 un puerto USB 3.2 dos puertos USB 2.0 están los puertos que no estaban visibles un conector de 4 pines para ventilador obviamente un conector de 4 pines para una bomba de agua seis por 4 pines Sinten para distintos ventiladores tiene seis ventiladores posibles recordemos que hoy en día una torre puede tener tres ventiladores 120 en el frente dos ventiladores 120 arriba y uno atrás son seis eso es la configuración típica de una torre llena de ventiladores una salida de audio para el panel frontal si quieres configurar tus audífonos al frente dos sistemas para controlar el panel frontal uno del chasis lógicamente el botón encendido y apagado y dos conectores 4 pines para luces RGB en tu interior de tu de tu gabinete digamos siempre estas tiras LED que venden de 4 pines tiene además dos de 3 pines o sea dos de 4 pines y dos de 3 pines puedes conectar 8 o sea cuatro distintas tiras LED o cosas LED RGB en el interior de distintas generaciones digamos un conector TPM y un jumper de SEMOS eso ya es prácticamente para instrumentos de overclock tiene factor de forma ATX cierto y viene así viene la caja con un librito un user manual una instalación rápida tiene una medalla que es como un adhesivo para el gabinete un manual una planilla para registro del producto cierto el catálogo producto los drivers en disco conexiones SATA extra para que puedas conectar y una tarjeta de promoción eso es lo que viene en la placa digamos y está bastante interesante bueno acá están las conexiones SATA para que puedas sacar hacia atrás rápidamente y esconder los cables en tu gabinete los dejo con eso amigos y nos vemos en un siguiente video con más adiós 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 agres adiós 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 ¡Gracias!